Una avioneta se estrella en una autopista de Malasia. Comenzamos con el vídeo. Y es que al menos 10 personas habrían fallecido este jueves después de que una avioneta con 8 personas a bordo se estrellase en una autopista, donde colisionó con un automóvil y una motocicleta cerca de Kuala Lumpur, la capital de Malasia. Entre los fallecidos se encuentran los 8 ocupantes de la avioneta, así como el conductor de un automóvil y el de una motocicleta que transitaba por la autovía en el estado de Selangor, colindante con Kuala Lumpur, según han informado fuentes policiales citadas por la agencia estatal Malasia-Bernamá. Una de las víctimas era el presidente del Comité del Gobierno Local, Vivienda y Medio Ambiente del Estado, Paha, situado en el oeste de la península de Malasia. La Autoridad de Aviación Civil de Malasia indicó en un comunicado que la avioneta 1 Beachcraft Modelo 390 se estrelló cerca de la localidad de Elmina, cuando cubría el trayecto entre la isla de Lankawi y el aeropuerto Sultan, en Subang, cerca de Kuala Lumpur. Por otro lado, el jefe de la policía de Selangor ha indicado que el accidente se ha producido poco antes de recibir la luz verde para realizar el aterrizaje. El primer ministro y el ministro de Comunicaciones han expresado a través de la red social de Facebook sus condolencias a las víctimas. Una vez expuestos los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo. No olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente. Chao, chao, chao.